¿Qué onda gente del Taco Geek? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Resident Evil 4 Me parece que esta ya es la parte 10 De los gameplays, entonces pues es una Una entrega especial Ya puedo ver ahí unos cuantos Ganados Sí, aquí estoy, aquí estoy Sí, se le va a salir la plaga Esta parte en específico No se me hace mala, pero se me hace muy castrosa Bueno, en general el castillo Se me hace como que muy largo Oye, hijo de perra No se me hace mala No se me hace mala ¡Suscríbete! ¡Me tarde! ¡Me tarde! ¡Me tarde! ¡Ya es hora de aplastar! ¡Ya es hora de aplastar! ¡Suscríbete! 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 Sí, pero creo que está cerrada ahorita, ¿no? ¡Ah, no! Pero segundo yo necesito algo de aquí... ¿No? ¡Ay, güey! ¿Cómo es que ese hoy no se ha dado cuenta? ¡Suscríbete! ¡Si cabe a huevo! Allí están Allí ¡Suscríbete! No se pueden... Bueno, a ver, veamos qué trae este buey. Ah, no mames. Pero no, igual no me alcanza, me falta, ah, ya sé. Sí, ya sé, ya sé. Tal vez debí quedarme el lanzacohetes, pero... León, I got it. Luis! 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 mató el garrador ya se murió el lo es chale a mí se me caía bien ese güey pagarán por tu muerte lo prometo y aquí viene la parte donde jugamos con ashley espere ella la cagó ahora sí ya no hay nada más que agarrar cállate todavía que la cagas te pones así ni 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 qué pendeja hay güey uy güey no es por un momento pensé que le di a ashley pero en marcha no 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 La puerta está cerrada, no puedo abrir. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Otro clip... ¿Ya son todos? Sí... ¡Sí! ¡Puedo salir! ¡Suscríbete al canal! 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 Como ya está tan presente En mi mente el Resident Evil 4 Que ni siquiera viene a esta parte Antes de ir a la que acabo de salir Porque se supone Que la primera vez jugando Vienes acá y ves que falta el emblema de los Salazar Diario del mayordomo Sabiendo que Don Ramón Salazar no tiene familia Lord Sadler debe haberse aprovechado De su profunda fe en los iluminados Para inducirlo a retirar el sello Con el que su antecesor había logrado confinar A las plagas El señor Salazar nunca haría algo semejante A menos que estuviese siendo hábilmente manipulado Tendría que haberme percatado Antes de los retorcidos planes de Sadler En parte soy responsable de lo ocurrido No tengo idea de lo que puede ser Teniendo el Lord Pero está claro que está utilizando al señor Salazar Lamentablemente ahora ya es tarde El señor Salazar ha introducido la plaga en su cuerpo No hay vuelta atrás una vez que la plaga Alcanzar su estado adulto en el huésped El parásito no muere a menos que el portador fallezca No hay cura Quizás el señor Salazar siempre fue consciente Del plan del Lord Pero es difícil de decir Sea como fuere ya no puedo hacer nada Para remediarlo He servido a la familia Salazar durante generaciones Estoy dispuesto a continuar mi servicio Hasta el final Y ahí está el emblema de los Salazar Y vamos Sí, vamos a continuar Odió a las motos Odió a las motos Qué falta, qué falta Falta que vuelvan a secuestrar a Ashley Pero no me acuerdo hasta dónde Ok, bueno, de menos Ashley nos dio algunas cosillas Y vamos a continuar Oh, qué momento Un momento que tenemos aquí Todo es desplazado gracias a tu interrumpción ¿Por qué no nos da un favor y leave Antes que el público se sienta Ha, ha, ha Ha, ha, ha ¿Por qué no nos da atención No te guste Fracuenas No te guste No te guste ¿Por qué no te voges Ah... Me pregunto qué hubieran hecho si hubiera llegado alguien ahí y se hubiera llevado a Ashley otra vez. ¡Qué calor! Ok, tarda mucho con la pistola. Gracias. 5.000 pesetas, hostia, tío. Como el le hizo. No sé de si tratará el león. Colgante de los Illuminati. Pero espérate, Leon, a que se enfríe tantito la piedra. Se te van a quemar los tenis. Ah, no me dejó nada. Ah, ya tenemos las 3. Eso fue más sencillo de lo que recordaba. No sé de si está enfríe tantito. Pero eso fue más sencillo de ponerlo en grande y no te han quedado ningún sentido. No sé de si hay más. No sé de si hay más. Pues ya está. Muchas gracias, señor. Especialmente. Ay, wey, tire su propio carrito ahí adentro Y ahora sí, ya, podemos pasar Ah, es de este lado Y ahora sí, ya está completo Pero espera, creo que aquí había... No, aquí no es Qué enorme es el castillo, eh Como el de la Lady Dimitrescu Dimitrescu Que no se preocupen, también va a haber gameplays de Resident Evil 8 Pero ya despuésito, ¿no? Vamos a ver. No, y la Ashley, ¿cómo se hace mensa para ayudar, eh? Ni porque la están rescatando a ella. Ay, sí, siempre dice lo mismo. No! 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 No, si la van a matar La cagué, ahí si la cagué yo Si esa parte ya la vimos Es que no puedo ver bien Correle Aquí era donde estaba el ajedrez Si es cierto Se me olvidó lo de los cálices A ver, espérame ahí I don't know Falta el del rey Está aquí derecho